Con la tecnología y plataformas como el WhatsApp, el 2021 fue un año de reencuentros con amigos, compañeros, algunos de la primaria, secundaria o de la universidad. Diversos grupos en charlas, en chats, incluyendo compañeros de pensión. Algunos los conozco desde hace 60 años. Como dice la letra de algunas melodías, el tiempo pasa, como han pasado los años, etc. Se reviven relatos, anécdotas, maestros y espacios en las aulas, o canchas deportivas. Grandes historias o pequeños acontecimientos que nos dejaron marcados. Personas que nos facilitaron la vida cotidiana. Con los alimentos, con el traslado hacia cualquier lugar, en ese momento, a las escuelas. En fin, quienes dejaron huella en nuestro corazón y nuestra alma, remontándonos a la niñez y adolescencia, las necesarias llamadas de atención o consejos, con el propósito de inculcarnos valores universales, personales, familiares, políticos, religiosos, éticos, etc., etc., experimentando triunfos o fracasos, necesitando consejos o apoyo de nuestros padres, la mayoría ya fallecidos, para ayudarnos con ello a zanjar alguna encrucijada que nos presentaba la vida. Analizados desde su perspectiva y experiencia, alegrías y sinsabores, todo un crisol de vivencias que dieron como fruto los seres humanos que hoy somos y cómo nos vemos. Ese que refleja las marcas irremediables de los años transcurridos. Arrugas, canas, caída de cabello, kilos de más y muchos etc. más. Si logramos resumir nuestras andanzas, obtendremos un cúmulo de diferentes experiencias. Reflexiono en que cada uno que se cruzó en mi senda o hizo su aportación al baúl de mi existir. Amigo, compañero, condisípulo, gracias por lo que sumaste a mi peregrinar. La memoria puede desaparecer o cubrir anécdotas específicas, pero el ánimo de que sean imborrables depende de cada uno. Te invito a que rescate los buenos y alegres recuerdos con ellos cobrarán mayor significado el amar, leer, reír, aprender, soñar, viajar, jugar. En resumen, ser feliz. La felicidad a largo plazo puede depender de nuestra capacidad de crear un relato positivo de la propia vida, Meg Whiting. Que el trayecto ha tenido sus dificultades indudablemente. Aún así, todos los días tenemos milagros. El solo hecho de abrir los ojos y ver la luz ya es un milagro. La mayoría de nosotros, en estos grupos de convivencia de chat, aprendimos desde nuestros años mozos que todo es posible si nos dejamos conducir de la mano de Dios. Para los lazayistas, indivisa manen y viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Y para los demás, Dios nos bendiga. Amén.